La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la tarde del miércoles el acuerdo por el que el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca designó al magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez como nuevo presidente de este órgano jurisdiccional, en sustitución del magistrado Víctor Manuel Jiménez Viloria. El Tribunal Federal desestimó la impugnación promovida por Jiménez Viloria al considerar que la determinación de remoción en su contra cumple con los requisitos de fundamentación y motivación, aunado a que también se observaron las formalidades que se deben cumplir para tal procedimiento. De esa forma, los magistrados declararon infundados los motivos de inconformidad presentados por el demandante. Las ponencias siguen, todas continúan en su lugar, cada magistrado sigue en su propio cubículo, los secretarios de estudio y cuenta, todos continúan en sus propios espacios, con sus equipos de cómputo, con su equipo, con todo su material, legislación, convenios, con todo. Más que cabildear, lo que no hizo bien fue el trámite administrativo, eso. Y la misma Secretaría de Finanzas en varias ocasiones le requirió a él que la documentación se la presentara con todos los requisitos que debería tener una solicitud de recursos. Por enésima vez, Raimundo Wilfrido López acusó a Víctor Manuel Jiménez Viloria de haber cometido múltiples irregularidades durante los 56 días que se mantuvo en el cargo. Nunca presentó adecuadamente su programa operativo anual, nunca. El programa operativo anual, que es el famoso POA, no cubría los requisitos, elementos que le exigían los lineamientos del Secretaría de Finanzas, jamás pasó. La nómina jamás fue elaborada y no le fue presentada a la Secretaría de Finanzas. Un tabulador tampoco le fue presentado a la Secretaría de Finanzas. No, 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 eso lo interpretaron, pues a lo mejor alguien que desconoce el interior del tribunal. Aquí hubo una causa, una causa que fue la negligencia, la incapacidad, la prepotencia, el autoritarismo de este señor. La destitución de Jiménez Viloria se suscitó horas después de que anunciara que interpondría un recurso de controversia constitucional contra el gobierno de Oaxaca por incumplir con entrega de las administraciones mensuales que le corresponden al tribunal estatal. Pese a ello, Wilfrido López afirmó que la destitución no se dio por órdenes del Poder Ejecutivo Estatal. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales. Gracias por ver el video.